Zamora, dos partidos y dos goles, ¿no? Sí, bueno, tranquilo por volver a jugar. Ahora trabajando para seguir por esa senda, ¿no? Más que todo el equipo de triunfo. Ajá. Están cerca de otro objetivo, el de llegar a la rueda de los cinco grandes, ¿no? Sí, sí, el pentagonal es nuestro objetivo a corto plazo. Tenemos una final el día jueves en Juliaca, así que... Tenemos que afrontarlo con la seriedad, con la responsabilidad. No está cerrada para nada la llave. Tenemos que seguir con el mismo pensamiento. Hay que seguir trabajando de la misma manera. Ves que no tenemos descanso. El lunes ayer empezamos con los trabajos de gimnasio, de prevención. Así que hay que llegar a la mejor manera el día jueves. Claro. En lo personal, ¿cómo te sientes? Porque el grupo está funcionando, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad que sí. Estamos tranquilos. Poco a poco. ¡Oh! 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 Personalmente me siento bien acomodándome a la altura. Creo que en un poco más de dos semanas que vengo trabajando junto con mi hermano, que llegamos el mismo día, vamos a encontrarnos con el funcionamiento de lo que quiere el cuerpo técnico. Así que personalmente vamos muy bien a encontrarnos con nuestro fútbol. Si bien es cierto, en jugadas se desperdician muchas oportunidades de gol, pero en pelotas paradas se han hecho muy fuertes, ¿no? Sí, sí. Bueno, justo coincide con que participo de dos partidos y justo aprovecho dos pelotas paradas, ¿no? Así que es una virtud que no tenía muy adquirida, pero que aquí se me está dando. Espero seguir por el mismo camino. Quiero seguir con la misma racha. Uno trabaja para jugar. Si no, hay que esperar y alentar al compañero que lo está haciendo. Porque acá hay una competencia tremenda y que cualquiera que puede jugar, ¿no? Hay diferentes tipos de cancha en los que están jugando. Ahora se viene una cancha pequeña, ¿no? Sí, es una, de repente, dificultad para nosotros porque tenemos un campo grande. Siempre trabajamos en campo grande. Pero no hay excusa. Yo creo que si fuera el campo mucho más grande que el Torre Belón, igual tendríamos que practicar nuestro fútbol. Va a ser un poco con un poco más de cautela porque el equipo, cuando podemos perder una pelota de seguro, va a estar mucho más cerca de nuestro arco. Pero hay que estar tranquilos, convencidos de nuestro trabajo. La hinchada de a pocos también. Se va consiguiendo el cariño, el aprecio de la hinchada, ¿no? Sí, bueno. Uno trabaja realmente para brindarles a ellos alegrías, que ellos son los que vienen los fines de semana a alentarnos. En realidad, estoy contento de pertenecer a la institución, de llegar acá a la provincia de Puno. De verdad que estoy orgulloso de pertenecer a Alfonso Huerte. No hay mejor manera de retribuirle con trabajo. Si uno puede hacer los goles, mucho mejor todavía, ¿no? Para que la gente se identifique con uno. Ahora, uno siempre quiere iniciar las acciones, ¿no? ¿O te sientes bien ingresando en los segundos tiempos? No, no, no. En realidad, a nadie creo que le guste ingresar en los segundos tiempos, más que todo por el ritmo de juego que hay, ¿no? Y siempre uno entra frío, no es igual. Para la condición física que uno maneja, es diferente. Obviamente me gustaría jugar, pero eso, estoy tranquilo. Yo sé que voy de menos a más. Estoy consiguiendo mi mejor estado físico, mi mejor forma futbolística. Así que estoy tranquilo ahorita ingresando y cuando se me dé la oportunidad de ser titular, aprovecharla. He llamado al hincha para que los apoye en Juliaca, una vez más. Sí, sí, esperemos que bastante gente de acá de Puno pueda acercarse a Juliaca, al estadio, nos pueda acompañar. Vamos a brindarles el mayor de los esfuerzos para conseguir una alegría más para el pueblo de Puno, para la hinchada de Alfonso Huarte, que siempre está detrás de nosotros.